y buenas noches estamos aquí en la clase número 4 de nuestro curso de inglés desde cero les doy la bienvenida aquí tenemos a vamos a enviar los saludos primeramente y también pónganme en los comentarios de ser posible si acaso me escuchan bien recuerden que es importante que me puedan escuchar bien así que vamos a ver los comentarios aquí bien pues empezando vamos a dar la bienvenida a los que ya van llegando vamos a ver aquí quienes estamos está a muñequita hernández a laura sosa a eric uveda saludos para la orena también saludos para la gente hispana de las vegas para emilio rodríguez desde cali colombia y también para irene cruz vamos a ver si tenemos más ana díaz buenas noches bien ya me dicen que se escucha bien que bueno gracias a dios muy bien aquí también licef también saluda desde texas griselda o le profe saludos estaré unos minutos hoy en la clase pero mañana la tomaré completa gracias por su excelente explicación de cada vídeo pues muy bien aquí ya estamos en la clase número 4 de nuestro curso de inglés desde cero y pues bien vamos a directamente a lo que viene siendo nuestra clase en vivo de nuestro curso bien pues vamos a ver vamos a empezar y aquí tenemos esta es la lección número 4 la meta es sobre nombres y títulos de acuerdo vamos a ver cómo vamos a desarrollar esta lección en esta lección vas a aprender sobre títulos vamos a aprender el abecedario que yo se los voy a enseñar de una manera práctica de una manera distinta para que puedan retenerlo porque vamos a ver mucha gente dice cree que ya se sabe el abecedario pero vamos a hacer también unos ejercicios vamos a deletrear algunas palabras para ver si las entienden correctamente y si se saben bien el abecedario yo se los voy a enseñar por medio de patrones de sonido y espero también esto sea claro para ustedes y que lo puedan aprender más fácilmente en el alcanal de una bala conversation perdón y al final tendremos dos conversaciones donde nos daremos cuenta cuánto ya hemos aprendido desde los inicios y cuánto es lo que ya podemos comunicar desde que empezamos la lección número 1 ahora en la lección número 4 ok so let's begin comencemos ok what are titles que son títulos well these can be titles for fixing a person's name that is mister mrs mix miss etc de acuerdo bueno estos pueden ser títulos que se anteponen el nombre de una persona por ejemplo señor señora señorita etc that is what we call titles in english eso es lo que llamamos títulos en inglés aquellos que le antecede al nombre verdad pero existe alguna regla pero vamos ahorita primero a conocer los que estaremos aprendiendo en esta lección aquí tenemos el primero y este es mister de acuerdo aquí en la parte superior encontramos la pronunciación figurada de la abreviatura mr punto this is mister and it is for single and married man este es mister y lo usamos tanto para soltero como para casado de acuerdo ok moving on and also we have mrs ahora tenemos mrs que esto es señora y este lo utilizamos únicamente para mujer casada y este lo utilizamos únicamente para mujer casada we also have mrs quiere decir señorita y lo utilizamos para la mujer soltera en also we have mrs también tenemos este mrs que este lo utilizamos tanto para soltera como casada y cómo es eso pues bien normalmente cuando no conocemos el estatus marital de la mujer podemos decirle mes o por ejemplo cuando nos encontramos a alguien por la calle verdad nos encontramos a alguien por la calle y vamos a preguntar quizás una dirección entonces yo se viene una mujer y yo le digo excuse me mes y ese mes se como yo no sé no la conozco ni su estatus marital ni mucho menos entonces yo digo mes excuse me mes can you tell me where the bank es disculpe y el mes suena idéntico al mes de señorita o sea que se puede tomar como señorita o como señora según sea el caso si ella es señora pues ella lo toma como señora si es señorita lo toma como señorita de acuerdo entonces tenemos esos cuatro tiros esos cuatro títulos que le anteceden al nombre pero vamos a conocer su regla porque tiene una regla así que viéndolo en general aquí tenemos mister lo tenemos para soltero o casado de acuerdo y tenemos meses exclusivamente para casada que incluso se se acostumbraba que el mrs el meses se acostumbraba para señora casada con hijos mientras que mes se acostumbraba para señora casada sin hijos de acuerdo pero entonces así es como lo estamos utilizando nosotros esas son las abreviaturas así que cuando vean el mr sepan que es mister mrs es meses aunque la r no se pronuncia verdad muchos dicen pero tiene una r entonces como bueno esta palabra simplemente así suena es meses de acuerdo señorita m y doble ese mes y para soltera o casada usamos mes también que es el ms muy bien aquí continuando bien bueno vamos antes de continuar déjenme ver si tuviera aquí algún comentario adicional y aquí tenemos a ver aquí saluda arturo morillo de dice buenas noches desde venezuela saludos para la gente de venezuela aquí juan garcía también saluda saludos juan pati también llegó buenas noches teacher bienvenida pati y marta salazar maestro quiero la membresía oro muy bien pues para conseguir la membresía oro recuerden que hay un enlace en la descripción de este vídeo así que pueden adquirir la membresía simplemente hacen clic en ese enlace los barra dirigir a mi sitio web donde van a poder elegir que por cierto les mencionaba que agregué una nueva membresía porque hubo personas que me dijeron que que pues que no podían verdad que estaban interesados en tener algunos beneficios pero que no podían llegar al costo de la membresía plata que es la más económica la de 9.99 pues bien ya hice una de 4.99 que es la membresía bronce así que ahora tenemos tres membresías membresía bronce membresía plata la bronce por 4.99 la plata por 9.99 y la oro que es la que lleva todos los beneficios no solamente vas a poder acceder a todo el material a todo el beneficio del material sino que además vas a poder acceder sólo durante este mes de septiembre también vas a poder acceder a todo mi contenido a todos mis cursos disponibles en mi sitio web oficial en profesororosco.com recuerden que esta esta oferta sólo es para el mes de diciembre porque la membresía de estudiante VIP para acceder a todo mi contenido a todos los cursos tiene un costo normal de 39.99 así que si tú adquieres la membresía oro por 29.99 que son 83 centavos de dólar al día vas a si la adquieres antes del mes de agosto vas a poder por sólo 83 centavos de día acceder tanto a esto a todos los beneficios de youtube live y además a todo mi contenido a todos mis cursos en mi sitio web oficial en profesororosco.com bien continuando aquí continuando con nuestra clase ya vimos los titles ok now let's learn the rule ahora aprendamos la regla ok this is the grammar esta es la gramática la regla es que los títulos se utilizan únicamente con apellidos y no con nombres de acuerdo por ejemplo yo soy andrés ese es mi nombre propio pero no me pueden decir mister andrés porque estaría incorrecto mi apellido es orozco que por cierto algunos me decían que no encontraran mi sitio web de profesororosco.com bueno es que posiblemente están escribiendo orozco con letra s el apellido orozco aquí en méxico se escribe con zeta aunque en algunos otros países hispanohablantes me parece como en el salvador orozco lo escriben con s pero bien orozco va con zeta entonces profesororosco.com de acuerdo entonces yo no si tú me dices mister andrés eso estaría incorrecto porque los títulos se utilizan únicamente con apellidos o sea que mi apellido por ser orozco yo sería mister orozco de acuerdo normalmente en el área laboral cuando entramos a un trabajo y hay mucho anglosajón o estadounidense normalmente cuando no conocemos a la persona que estamos en el área laboral nos dirigimos con ellas por medio de su apellido no utilizamos su nombre porque sería una falta de confianza entonces el estadounidense está acostumbrado a que se le llame por su título y su apellido solo si ellos te dicen por ejemplo mister swanson un ejemplo tú le dices se llama john su apellido swanson entonces dice mister swanson y si él te dice you can call me john me puedes llamar john él ya te está brindando la confianza para que le digas john de lo contrario no si tú le dices john ellos lo ven como que una falta de confianza no es que oye no me conoces porque te diriges a mí como si fuera tu amigo ok entonces en inglés el estadounidense está acostumbrado de esa manera por ejemplo algunos que me saludan como teacher, saludos y todo, bueno, en realidad en las aulas en los Estados Unidos a los profesores no se les llama teachers, no se les dice teacher, incluso se les dice por su título y su apellido, por ejemplo yo como profesor sería Mr. Orozco, así es como se dirigirían los estudiantes conmigo por ser el profesor, ¿de acuerdo? Incluso en las escuelas siempre nos han enseñado a usar el título y seguido de el apellido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hemos visto la regla, si tienen dudas recuerden pueden irlas dejando directamente en los comentarios porque vamos a estar haciendo algunas prácticas, entonces vamos a continuar viendo más sobre los titles, ok, be careful, tengan cuidado lo que acabo de explicar, yo sería Mr. Orozco or Mr. Andrés Orozco, cuando puedes utilizar el nombre de la persona es si le agregas también el apellido, así que en mi caso yo sería Mr. Orozco or Mr. Andrés Orozco, cualquiera de los dos estaría correcto, continuando por ejemplo diríamos Mrs. Rivers or Mrs. Amy Rivers, ¿de acuerdo? Estamos entendiendo los títulos con apellidos o título con el nombre y apellido también, pero no sólo el nombre, recuerden que el nombre propio no lo utilizamos con títulos, ok, for example, I am not Mr. Andrés, yo no sería el señor Andrés, ¿de acuerdo? not Mr. Andrés porque Andrés es mi nombre, and not Mrs. Amy, tampoco, tampoco decimos Mrs. Amy, be careful, tengan cuidado, ¿de acuerdo? si conocemos el apellido de la persona, incluso cuando nos presentamos en situaciones formales, yo diría hi, I'm Mr. Orozco, yo soy el señor Orozco, no siempre nos dirigimos por medio del apellido familiar, así ya en una situación más casual sería como hi, I'm Andrés, hola, soy Andrés, situaciones formales, hello, I'm Mr. Orozco, hola, soy el señor Orozco, ok, let's continue, now we're going to learn vocabulary, vamos a aprender un pequeño vocabulario que vamos a necesitar entender para al final de la conversación, ok, so please repeat after me, por favor repitan después de mí, first name, nombre, ok, aquí también tengo una observación que darles, el hispano comúnmente tiende a traducir palabra por palabra, entonces cuando ven first name tienden a decir primer nombre en su traducción, ¿de acuerdo? pero la palabra first name en realidad quiere decir nombre, o sea que si yo te digo, what's your first name, estoy preguntando por tu nombre, sea que tengas uno o dos, si tienes dos, vas a dar el primero, ok, entonces, what's your first name, ¿cuál es tu nombre? y ahí dices, my name, my first name is, mi nombre es, por ejemplo, my first name is Andrés, mi nombre es Andrés, pero ¿qué pasa? si yo le quito aquí, vamos a imaginar que yo quito la palabra first, y tú digo, what's your name? cuando preguntamos únicamente con la palabra name, la costumbre es que damos el nombre y apellido, es como si dijéramos, ¿cuál es tu nombre completo? y ya yo diría, my name is Andrés Orozco, o sea que si yo digo, what's your name, tiende, procura dar tu nombre y apellido, what's your name, nombre y apellido, y si digo, what's your first name, das únicamente tu nombre, ¿de acuerdo? entonces, let me ask you, I'm gonna ask you, what's your first name, and I want you to write it in the comments, voy a preguntarte cuál es tu nombre y quiero que lo dejes en los comentarios, so tell me, dime, what's your first name, y lo dejamos en los comentarios, ¿de acuerdo? y ahorita los voy a revisar, ok, mientras tanto, vamos ahora con el que sigue, next, repeat after me, last name, last name quiere decir apellido y en inglés, refiere al apellido paterno, al menos que le agregue una s a la palabra name, sería paterno y materno, en Estados Unidos se acostumbra únicamente a utilizar el apellido paterno, así que si dicen, what's your last name, ¿cuál es tu apellido? usas únicamente el paterno, ¿de acuerdo? por ejemplo, en la imagen aquí puse, the Orozco family, la familia Orozco, Orozco es el apellido general, el paterno, el general de la familia, ¿de acuerdo? so what's your last name, what's your last name, ok, antes de continuar, voy a revisar aquí en los comentarios y aquí tenemos, vamos a ver qué tenemos por acá, ok, Guadalupe va llegando, Guadalupe, welcome, bienvenida a Guadalupe, Ramiro Moreno, hi teacher, how are you? I'm great, Ramiro, how about you? ok, también, aquí ya empezó Emilio Rodríguez dice, my first name is Emilio, excellent, good job, Araceli dice, Mrs. Araceli Pérez, well, ese sería tu nombre completo, ¿verdad? pero yo dije, what's your first name, ¿cuál es tu nombre? en este caso serías, dirías, my first name is, mi nombre es Araceli, ok, right on, moving on, vamos a continuar con nuestra clase, ok, next, this is an extra, tenemos un extra, en ocasiones el estadounidense no conoce los nombres, no está familiarizado con los nombres de los hispanohablantes, por lo tanto, cuando tú le dices, por ejemplo, en mi caso, que me dicen, what's your last name, que me preguntan, ¿cuál es tu apellido? y digo, my last name is Orozco, ellos no tienen la menor idea, cómo se escribe Orozco, entonces, como no están familiarizados con los nombres y apellidos de los hispanohablantes, puede que nos pregunten, cómo se deletrea, en mi caso diría O-R-O-Z-C-O, en mi caso, ¿verdad? entonces, how do you spell that? y como pueden notar, recuerden que yo les pongo la pronunciación figurada en color gris, para que lo pronuncien y no digan, how do you spell that? ok, es de, el how do se pronuncia, how do, con una R, how do you spell that? ¿de acuerdo? so, please, repeat after me, how do you spell that? ¿cómo se deletrea? ¿de acuerdo? entonces, hasta ahorita hemos aprendido de vocabulario first name, nombre, last name, apellido, y si quisiéramos preguntar, imagínate que tú trabajas en una recepción y te llega una persona y te dice un apellido que tú dices what? o sea, no, no lo entendiste, bueno, claro, no le dices a la persona eso, ¿verdad? sino que en tu mente dices, ah, caray, ¿qué me dijo? entonces dices, how do you spell that? y ahí es donde entra el uso del abecedario, ¿de acuerdo? porque entender con el oído la pronunciación correcta del abecedario nos va a ayudar siempre a poder deletrear, ya sea nuestro nombre o nuestro apellido, ok, ahora, como pueden ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, aquí en pantalla, ustedes observan que están los títulos, está el first name y está el last name de la persona, y en la parte superior encontramos una pregunta, quiero que escriban en los comentarios, what's her last name? y una vez que lo escriban, vamos a ver la respuesta correcta, ok, so please write in the comments, what's her last name? voy a dar un minuto para que puedan ustedes escribir en los comentarios, ¿de acuerdo? ok, vamos a ver aquí, tenemos de los que quedaron aquí, Ramiro Moreno dice, my first name is Ramiro, excellent, good job, ok, aquí Pati dice, my first name is Patricia, Patricia, yes, yes, that is correct, en Muñequita Hernández dice, hi teacher, name is Catalina, ok, está muy bien, Catalina, solo faltó la palabra my, que quiere decir me, ¿se acuerdan que ya aprendimos los possessive adjectives en lecciones anteriores? lo que es me, me es el su de él, el su de ella, etcétera, entonces, sería, my name is Catalina, well, nice to meet you, Catalina, gusto en conocerte, Catalina, entonces, recuerden, basados en la imagen que yo les puse, por favor, escriban en los comentarios, what's her last name? write it in the comments, what's her last name? ok, Emilio, aquí también pone, my last name is Rodríguez, excellent, good job, Ramírez dice, hi teacher, my name is Oscar Ramírez, good job, muy bien, my last name is Estrada, excelente Pati, great job, ok, y recuerden, tienen que elegir, aquí Arturo, my first name is Arturo, good job, pero recuerden, ahorita ya que están contestando, recuerden que la respuesta que van a escribir ahorita, es basada en esta imagen, con la información que ven en la imagen, por ejemplo, aquí ven el título, aquí ven el first name y el last name, y la pregunta de esta imagen es, what's her last name? ok, entonces, ustedes basadas en esta pregunta, van a responder en los comentarios, what's her last name? so please, what's her last name? y quiero que lo hagan amplio, que digan, no nomás escriban la información de la pregunta, sino agréguenle, por ejemplo, su nombre es, o su apellido es, y después la información, basada en la imagen, así que ahí está la imagen, en please tell me, por favor, díganme, what's her last name? bien, regresándonos a los comentarios, vamos a ver aquí, Patricia Lazo va llegando, buenas noches, disculpen el retraso, lo importante es que llegaste Patricia, más vale tarde que nunca, dice el dicho, ¿verdad? entonces, qué bueno que sí llegaste, malo que no hayas llegado, porque hay muchas personas que dicen, ah, yo quiero aprender inglés, y que yo estoy bien motivado, pero ¿saben qué pasa? de repente, no entran a clase, no, es que ya es muy tarde, no, es que, y hay un sinfín de excusas, ¿verdad? entonces, eso es un indicador de que no tienes realmente esa ansiedad, esa necesidad, ese interés, de querer aprender el idioma inglés, ok, bien, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí, aquí tenemos la primera Ana Díaz, dice, her last name is Miss Carson, perfecto Ana Díaz, good job, aquí Lucía se presenta, my name is Lucía, nice to meet you Lucía, gusto en conocerte Lucía, Marta, aquí dice, my name is Marta, Martina Carrillo, perdón Martina, es que ya me falla un poquito la vista, y también tenemos a Guadalupe Salmerón, que responde, her last name is Carson, yes, good job, Guadalupe, muy bien, solo que, remember, last names are proper nouns, recuerden que los apellidos son nombres propios, por lo tanto, se escriben con mayúscula, aquí Lucía también se presenta, my name is Miss Lucía, nice to meet you, Miss Lucía, y aquí, ah, los titles, se escriben con mayúscula también, ok, los títulos, ok, aquí dice Patty, her name is Brenda, ok, pero recuerden, la pregunta es, what's her last name, recuerden que vimos un vocabulario, what's her last name, ¿qué significa, what's her last name, ok, y aquí también va llegando, ah, Marielos, dice, my first name is, ah, segura, ah, first name, ok, ahí creo que hay un error, ¿de acuerdo? recuerden, tenemos que aprender, recuerden, ¿qué quiere decir first name, y qué quiere decir last name, ok, entonces, what's the meaning of first name, ¿qué significa first name, and what's the meaning of last name, aquí Juan García llega, dice, my first name is Juan, that is correct, Juan, and my last name is García, great job, excellent, ok, pues bien, parece que ahora no están tan motivados, en participar, o quizás no están entendiendo, lo que estoy explicando, tienen que hacérmelo saber, recuerden, su participación, les va a ayudar, a aprender, el que no participa, poco aprende, el que participa, aprende, y sobre todo, si se equivoca, aprende porque, yo le voy a corregir su error, ok, the correct answer, for what's her last name, what's her last name, quiere decir, ¿cuál es su apellido?, y si observamos en la imagen, aquí vemos, que su apellido, es Kersen, ok, so what's her last name, her last name, is Kersen, la respuesta correcta, era, her last name, is Kersen, de acuerdo, vamos con la que sigue, aquí tenemos otra, please listen, por favor, presten atención, a la pregunta, ok, basado en la pregunta, ustedes dan una respuesta, con la información, que ustedes ven aquí, en pantalla, esta información, de esta persona, yo hago una pregunta, ustedes observan la información, y entonces, dan una respuesta, ok, tell me, what's his title, and last name, de acuerdo, si no entienden la pregunta, háganmelo saber, porque se las voy a decir, de todos modos, verdad, pero ahorita, quiero que respondan, en los comentarios, what's his title, and last name, entonces, escribe en los comentarios, y ahorita, te digo, si estás en lo correcto, o si te equivocaste, y hay que corregir, de acuerdo, so go ahead, adelante, muy bien, pues vamos, a los comentarios, vamos a ver, que tenemos por acá, y, tenemos aquí, bueno, tenemos, a Marta Carrillo, que dice, her last name is Kersen, yes, that is correct, Martina, perdón, sigo diciendo Marta, Martina, your answer is correct, tu respuesta es correcta, aquí tenemos a Emilio Rodríguez, dice, your last name is, Mrs. Brenda, ok, aquí hay errores, Emilio, cuando dices your, estás diciendo tú, verdad, entonces, dijiste, tu apellido es, la señora Brenda, ok, y Brenda, es nombre, no es apellido, ok, aquí Arturo Morillo, responde, his title is, Mr. Bao, ok, la pregunta era, what's his title, and last name, entonces sería, Mr. Bao, yes, that is correct, Arturo, excellent, aquí Juan Venegas, his title is, Mr., and last name, is Bao, yes, la respuesta, a responder, sería, Mr. Bao, ok, vamos a ver, que tenemos aquí, Emilio Rodríguez, excuse my answer, Mr. Orozco, don't worry about it, Emilio, no te preocupes, we are here to learn, so we are here to learn, estamos aquí para aprender, así que, hay que cometer errores, porque por medio de los errores, aprendemos, el que no se equivoca, no aprende, ok, Lorena dice, his title is, Mr., and his last name is, Bao, excellent, Lorena, hasta ahorita, la respuesta más completa, de acuerdo, muy bien, vamos a continuar aquí, Lisbeth, auxiliadora, dice, his last name is Bao, yes, that is correctly said, but the question also adds, his title, también la respuesta, incluía su título, what's his title, and last name, pero está correcta, tu respuesta, Lisbeth, ok, y Martina Carrillo, dice, his title, name, ok, Damien, and last name is Bao, ok, aquí si hay errores, porque sería, his title is, Mr., and his last name is Bao, como respondió, por ejemplo, Lorena, como respondió, quien más, Juan, ok, entonces, respuesta correcta, vamos a mirar, ahora, la pregunta es, what's his title, and last name, cuál es su título, y su apellido, bien, si vemos la respuesta correcta, es, el title is, Mr., y el last name, el apellido es Bao, entonces, la respuesta correcta, era, Mr. Bao, o como algunos pusieron, completo muy bien, por ejemplo, his title is Mr., and his last name is Bao, excellent, ok, moving on, we have another picture here, and please listen, to the question, por favor, presten atención, a lo que viene siendo, la pregunta, recuerden, yo hago la pregunta, por medio de la pregunta, ustedes van a observar, esta imagen, van a observar la información, para dar una respuesta, ok, so please tell me, por favor, dime, what's their last name, what's their last name, ¿de acuerdo? escríbanlo en los comentarios, y vamos a seguir corrigiendo, porque estamos aprendiendo, about titles, names and titles, recuerden que la meta, de esta lección, es sobre nombres y títulos, ¿verdad? ya vimos que los títulos, son aquellos que le anteceden, a los nombres, ¿verdad? de las personas, así que adelante, vean la información, en la imagen, que está aquí en pantalla, and tell me, what's their last name, muy bien, ya que tuvieron ahí, la imagen, por unos minutos, me regreso a los comentarios, que por cierto, quizás como que tenemos, la transmisión un poquito, atrasada, ¿verdad? porque conforme yo les, digo algo, yo estoy hablando acá, y de repente, tardan las respuestas, quizás la conexión de internet, o no sé, pero bien, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? aquí, Araceli había puesto, Mr. Bao, yes, Araceli, that is correct, Ramírez, the title is Mr., yes, pero no más, faltó agregar, sería, his title is Mr., and his last name is Bao, muy bien, aquí Muñequita Hernández, dice, his title is Mr., and his last name is Bao, ok, yes, su título es Mr., no más que recuerden, los títulos, escriben con mayúscula, la primera letra, entonces Mr., es M-R-O, punto, así sería, Mr., sería correcto, en his last name, a la palabra last, le faltó una T, last, last, aunque cuando lo estamos hablando, no la pronunciamos, ok, last name, apellido, aquí Juan García dice, my last name is, gracias, ok, su apellido es gracias, muy bien Juan, bueno, creo que es García, ¿verdad? a veces ese teclado, nos juega trucos, ¿verdad? ok, aquí empezamos con Juan, que dice, their last name is Davidson, yes, that is correct, Juan, su apellido, es Davidson, excellent, Arturo Murillo dice, Mr., and Mrs. Davidson, ok, ahí hay unos errores, ¿verdad? aquí la pregunta es, what's their last name? ¿cuál es su apellido? ¿de quién? de ellos, por eso decimos their, ese possessive adjective, que aprendimos en lecciones previas, ¿verdad? ok, vamos a ver qué más tenemos aquí, tenemos a Ana Díaz, que dice, their last name are, Mr. and Mrs. Davidson, ok, aquí irá, their last name, es el apellido de ambos, así que, es el mismo apellido, y estábamos hablando de uno, un apellido, entonces, la palabra are, estaría incorrecto, al decir, their last name are, eso está incorrecto, porque are, se utiliza para plurales, si a la palabra last name, le agrego una S, y digo last names, entonces, si utilizamos are, recuerden también, que ustedes van a poder tomar, las clases previas, que ya empezaron, ya están en la lista de reproducción, de mi canal, donde yo les enseñé, cómo utilizar correctamente, el verbo to be, verdad, cómo eran, son los possessive adjectives, y los possessive nouns, que son cosas que hemos aprendido, incluso les decía que al final, perdón, al final vamos a ver, también cuánto podemos conversar, con lo poco que hemos aprendido, cuánto podemos conversar, ok, vamos a continuar aquí con Patricia, this is their last name Davidson, yes, Patricia, solo te faltó el verbo to be is, their last name is, su nombre es, ok, y Guadalupe Salmerón dice, their last name are Davidson, Guadalupe, también te equivocaste, en lugar de, our is is, porque estamos hablando, de un apellido, no last names, ok, fíjense, qué bueno que se equivocan, porque son errores, que posiblemente, cuando están hablando el idioma, los comenten, y nadie les dice nada, pero ahora se dan cuenta, que si dije last name, estoy hablando de apellido, si digo last names, estoy hablando entonces, de apellidos, en plural, ok, entonces Guadalupe es, their last name is Davidson, Martina dice, their last name are Davidson, otro error, con el verbo to be are, recuerden, dije last name, en singular, ahorita vamos a ver la imagen, nuevamente, aquí Arturo dice, and Mrs. Davidson, ok, bueno, aquí ahorita vamos a, a revisar eso, verdad, porque no pedí el title, solamente pedí el apellido, muy bien, pues tenemos aquí también, a Lisbeth, their last name is Davidson, yes, Lisbeth, that is a correct answer, eso es correcto, solo que cuando inicias una frase, una pregunta, escribe la primera letra, con mayúscula, para que esté completamente correcta, y al final, agregas un punto final, de acuerdo, aquí Ramiro dice, their last name is Davidson, yes, Ramiro, excellent, good job, también respuesta correcta, nomás te falta el punto final, para que estuviera 100% perfecta, pero toda la estructura, la comprensión está correcta, muy bien, Araceli tenemos, their last name is Davidson, yes, Araceli, excellent, está completita, todo perfecto, their last name is Dave, ah, no te creas, faltó el is, te faltó el verbo to be is, ok, vamos a ver, aquí también vamos a Ramírez, their last name is Davidson, yes, la estructura está correcta, solo faltó poner, el principio con mayúscula, y, también, la palabra Davidson, el apellido con mayúscula, y punto final, José Membrano dice, their last name, Ar Davidson, bueno, José, el error del verbo to be, dije last name es singular, por lo tanto decimos is, no decimos are, y aquí también, muñequita dice, their last name is Davidson, yes, excellent, good job, solo faltó el punto final en la frase, Carlos Gallardo dice, their last name is Davidson, yes, that is correct, solo faltó iniciar con mayúscula, y un punto final, Emilio dice, their last name is Mr. Davidson, ah, bueno, en este caso, no ocupamos el título, la pregunta era, what's their last name, ok, leo dos más, y me regreso a la diapositiva, Lucía dice, their last name is, de la pava, ok, bueno, ese sí, no estaba ahí, pero ahorita lo vemos, aquí Juan, I'm Mr. Juan García, yes, that is correct, y José Membrano dice, I can't put mayúscula, en punto, ah, ok, perfecto, lo bueno es que todos modos estés consciente, verdad, quizás ahí no lo puedes poner, pero de todos modos, si no lo puedes poner, que estés consciente que la frase inicia, con mayúscula, que por cierto, mayúscula, que bueno que lo escribes así, inglés y español, eso hace que no te tengas tu comunicación, porque muchos por no saber si una palabra, no la ponen, bueno, pero mayúscula se dice K, capital letter, ok, capital letter, ok, let's go back to our class, vamos a regresar aquí a nuestra clase, y aquí podemos ver, what's their last name, incluso aquí podían observar como decía, what's, usaba el verbo to be is, porque estaba hablando en singular, de un apellido, ese apellido que le corresponde a ambos, pero era un apellido, por eso dije, what's their last name, ok, correct answer, their last name is Davidson, esa era la respuesta correcta, their last name is Davidson, ok, vamos con más, recuerden, hay que prestar atención, you have to pay attention, to the question, ok, y solamente escriban la información solicitada en la pregunta, no le agreguen de más, ok, so tell me please, díganme por favor, what's her first name, so please write in the comments, what's her first name, de acuerdo, ya casi terminamos con esta práctica, recuerden, las prácticas yo las pongo, para qué, con el fin, de darme cuenta, si están entendiendo, aquello que yo les estoy enseñando, por esa razón, pongo estas prácticas, y de ahí, de estas prácticas, salen los errores que tenemos, y, como estamos en vivo, pues te puedo corregir, te puedo decir, no mira, aquí está, estás equivocado, por esta razón, o por aquella, entonces, recuerden participar, si quieren aprender verdaderamente, es necesario, que participen, de acuerdo, participen, para si se equivocan, yo los pueda corregir, y así aprendan correctamente, el idioma inglés, este es un curso, desde cero, y vamos a aprender, hasta el nivel, más avanzado, ok, entonces, por favor, pongan en los comentarios, what's her first name, y bien, ya que vieron la imagen, paso a los comentarios, para empezar a anotar, ok, aquí empezamos, y Juan dice, her first name is, Teresa, yes, that is correct, Juan, Martina dice, her first name, is Teresa, yes, excellent, good job, Lorena, her first name is, good job, Guadalupe, her first name is, excellent, Arturo, her first name is Teresa, good job, Carlos, her first name, is Teresa, se fijan, como ya empezamos, a entender, ahora sí, incluso, alguno les faltó, ese punto final, verdad, recuerden, pero está perfecto, ya están poniendo mayúscula, en el inicio, están completando, la frase correctamente, ese es un indicador, de que estamos aprendiendo, de verdad, aquí Patricia, también, her first name is Teresa, yes, no más que name, esa es una ñ, va con n, pero sí, Ana Díaz, her first name is Teresa, José Membreno, her first name is Teresa, Ramiro, her first name is Teresa, Lisbeth, her first name is Teresa, yes, estamos teniendo, por fin, todos, respuestas correctas, excelente, aquí todos tenemos, respuestas correctas, muy bien, pues, now, let's go back to our class, regresándonos a nuestra clase, ok, and, the correct answer is, her first name is Teresa, ok, muy bien, pues, nos queda una más, por revisar, ok, ahora, recuerden, you have to pay attention to the question, and then answer according to this information, ok, tienen que prestar atención a mi pregunta, después observar la información de las personas, y responder únicamente aquello por lo que pregunto, no le agreguen de más, ok, so here we have, what's her title, please tell me, por favor, dime, what's her title, muy bien, estamos aprendiendo, a mí me gusta esto, me gusta cuando yo veo, que la persona está empezando a entender, que está empezando a corregir errores, porque eso es justamente, parte de mi trabajo profesional, asegurarme que la persona, aprenda el idioma correctamente, porque ya mucha gente, ya tiene algo de nivel de inglés, pero con muchos errores, y se dan a entender, y todo bien, pero aún así, es un inglés, muy equivocado, verdad, entonces, que bien, que podamos nosotros corregir, y cada vez sonar más, como nativos, muy bien, ya que vieron la información, nos regresamos a los comentarios, y vamos a ver, ahora, aquí la pregunta es, what's her title, cuál es el título de ella, verdad, ok, aquí tenemos, Juan dice, her title's, missus, yes, that is correct, good job, su título es, señora, porque vemos que está casada, verdad, ok, aquí, Lorena, también dice, her title is miss, yes, that is correct as well, también está correcta, aquí, Martina Carrillo, her title is miss, esa está equivocada, porque si vemos en la imagen, está con su esposo, su pareja, verdad, por lo tanto, miss, ya no es señorita, es señora, ok, aquí, Jacqueline Montez, dice, her first name is, Terisha, oh, sí, esa es la respuesta a la anterior, Arturo dice, her title is miss, aquí Arturo, nuevamente, si vemos en la imagen, que es pareja, entonces, está casada, verdad, entonces, miss, es señorita, es para soltera, como aprendimos anteriormente, disculpen, aprendimos, que el title miss, y recuerden, los títulos, se escriben con mayúscula, pero el title miss, es para señorita, soltera, ok, ok, Carlos Gallardo dice, her title is miss, así es, también es correcto, pero también recordemos, que hay que agregar, el mayúscula, el título, y hay que poner, un punto final, el único que no lleva punto, es señorita, es miss, pero mister, miss, y ms, llevan punto, después, de las letras, ok, y Ana Díaz dice, her title is missus, yes, that is correct, Ana, good job, José Membreno, her title is missus, yes, that is correct, solo faltó el, title con mayúscula, y punto al final, Patricia Lazo dice, her title is missus, yes, that is correct, Patricia, Guadalupe, her title is missus, yes, that is correct, Araceli Pérez, her title is missus, yes, correct, Ramírez, her title is missus, Emilio, Lizbeth, her title is missus, Ramiro, yes, yes, that is correct, good job, buen trabajo, chicos, ok, regresándome a la clase, aquí entonces, what's her title, cuál es su título, her title is missus, ¿por qué? porque es una mujer casada, como vemos en la imagen, que está con una pareja, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos de aprender, lo que vienen siendo, los títulos, ¿de acuerdo? Antes de continuar con la clase, me alegra informarte, que mi curso fluidez instantánea, mi curso de pronunciación fácil, y mi curso de ciudadanía americana, ya están disponibles para acceder a ellos, puedes acceder a estos cursos y otros más, convirtiéndote en estudiante VIP, por solo 83 centavos de dólar al día, como estudiante VIP, podrás descargar el material de estudio, las fichas didácticas, hacer ejercicios interactivos, y además, tendrás acceso a los siguientes cursos, curso desata tu fluidez, curso inglés en 30 días, curso pronunciación fácil, curso desata tu inglés, curso ahora se habla inglés, con más de 500 videolecciones, y a partir de hoy, a mi curso de ciudadanía americana, puedes mirar los detalles, en la descripción de este video, y en el primer comentario también, además me gustaría recordarte, que mi curso de inglés desde cero, en vivo y gratuito, se lleva a cabo los días lunes y miércoles, a las 9 de la noche, hora México, en mi canal de YouTube, así que te invito a suscribirte a mi canal, para que no te pierdas los en vivos, también te recuerdo, que si te gustan mis clases, me puedes apoyar, dejando un like al video, y haciendo tus donativos, directamente en el botón de gracias del video, por tu apoyo, muchísimas gracias, ahora si, continuemos con la clase, y bien, aquí acabamos de aprender los títulos, y ahora vamos a aprender el abecedario, como les mencionaba, el abecedario yo se los voy a enseñar, de una manera que sea más sencillo de memorizar, de acuerdo, por ejemplo, aquí tenemos el abecedario, de la A a la Z, pero nosotros lo vamos a manejar, por patrones de sonido, para que, para poder, nosotros memorizarlo, más fácilmente, ok, this is, letter pattern number one, este es el patrón, número uno, del abecedario, el siguiente grupo de letras, tienen el sonido, I, ok, así que las letras, que les voy a mostrar, a continuación, tienen el sonido, I, so please repeat after me, por favor, repite después de mí, I, y, muy bien, next letter pattern number two, patrón de letras, número dos, el siguiente grupo de letras, terminan con sonido, U, de acuerdo, so please repeat after me, por favor, repitan después de mí, Q, U, W, W, letter pattern number three, patrón de letras, número tres, el siguiente grupo de letras, tienen el sonido, A, de acuerdo, so please repeat after me, A H J K Ok Ahí vemos, estamos viendo los patrones Por ejemplo vemos que en este A Son cuatro ¿Verdad? Cuatro letras es más Déjenme acomodarle aquí Voy a Para que vean directamente Perdón aquí Que me tardo poquito ¿Verdad? Miren Ok En ese patrón estas cuatro letras Tienen el sonido K A H J K Y si vemos el anterior Vamos con el anterior Vamos a ver aquí desde un principio Ok Ok Muy bien Vamos a ver este otro patrón Ok Aquí tenemos este patrón de letras Que tiene la palabra U Son tres Es Q U W De acuerdo Y el que vimos ahorita Y el que vimos ahorita Es este de aquí Que tienen el sonido A Que es la letra A A H J K Ok Ok Entonces cuando se los aprendan 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 Aprendanlo por este patrón Para que lo puedan pronunciar correctamente Ok Moving on Voy a continuar Y así le voy a agregar también Lo voy a poner de colores Para que los puedan ver Y vean que el patrón ¿Verdad? El patrón más claro Ok Moving on Letter pattern number four Patrón de letras número cuatro El siguiente grupo de letras Inician con el sonido E And we have F Repeat after me F L M N S X Muy bien Y vamos a ver ahora Este grupo de letras ¿Verdad? Se fijan que Lo puse de menor a mayor Por ejemplo Tenemos Este patrón Que estas seis letras Inician Con el sonido E ¿De acuerdo? Al final les voy a poner Juntos Estos patrones Es más Déjenlos Voy poniendo de una vez Aquellos patrones Que hemos visto Y el primero Fue este De aquí Ok Fue este Después Fue este De aquí Y también Fue este De aquí Ok Ahora si tenemos El patrón número uno Son únicamente dos letras Que es I Y Y El patrón número dos Tenemos Aquellos que son con U Que es Q U W Y luego también tenemos El patrón número tres Que son cuatro letras Que tienen A K A H J Y K Y bien Vamos a continuar Con Ah también vimos Este de aquí De acuerdo ¿Dónde está? Si vimos este De aquí Si Este es el que vimos Se fijan como va creciendo Primero dos Luego tres Luego cuatro Luego seis ¿Verdad? Y vamos a continuar Ya casi terminamos Con el abecedario No se desesperen Ok So this is letter Pattern número five Este es el patrón De letras número cinco El siguiente grupo De letras Terminan Con sonido I So please repeat after me Por favor repite Después de mí B C D E E E G P P T V Z Como pueden notar, en este patrón número 5 son muchas más las letras. ¿Verdad? Cada vez va aumentando, pero por medio de los patrones, ustedes van a poder fácilmente recordar el abecedario. ¿De acuerdo? Ok, moving on. Continuando aquí, tenemos without later pattern. Aquí sin patrón, hay dos letras que no tienen patrón de sonido. Ok, so please repeat after me. O R Y ahí como lo tenemos, hemos aprendido el the alphabet, the English alphabet. Hemos aprendido el abecedario. Recuerda, te fijas la importancia, ¿verdad? del abecedario, porque en la conversación lo vamos a ver. Recuerden que aprendimos en el vocabulario, aprendimos first name, last name y un extra de how do you spell that. Y vamos a hacer un ejercicio para ver que también conocemos el abecedario inglés. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ok, yo voy a decir una conversación. Fíjense cómo va a estar la dinámica. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a decir una conversación. Yo solo voy a hacer persona A y persona B. Pero voy a deletrear. Y cuando yo haga la deletreada, yo necesito que ustedes escriban en los comentarios la deletreada. Y ya voy a estar viendo, si está correcta, vamos a estar viendo las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Pues bien, let's begin. Comencemos. Please pay attention. Por favor, presten atención. Voy a hacer la conversación. Y ustedes después de la conversación, escriben lo que escucharon. So, please listen. What's your last name? Green. How do you spell that? G-R-E-E-M-E Ahora sí, tienen que escribir en la caja de comentarios lo siguiente. G-R-E-E-M-E Escríbanlo en los comentarios y estaré diciendo si estamos correctos. Con esto vamos a anotar si nuestra parte auditiva está entendiendo. ¿De acuerdo? Ok, aquí Juan Venegas ya escribió Green. Ok, Juan. Sí, pero te faltó. Ok, ahorita vamos a ver por qué. Estuvo casi correcta tu respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, y recuerden que how do you spell that quiere decir cómo se deletrea. La conversación fue what's your last name? La respuesta fue Green. Y luego how do you spell that? ¿Cómo se deletrea? G-R-E-E-M-E ¿De acuerdo? Muy bien, pues, si no están entendiendo, díganme. Recuerden que estamos aquí para aprender. Pues bien, al parecer Juan fue el único que respondió. Quizás porque no entendieron, pues, ahora vamos a ver. Vamos a ver aquí la respuesta. ¿De acuerdo? Miren, esta fue la conversación. Fue what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? La respuesta fue Green. Y luego how do you spell that? G-R-E-E-M-E G-R-E-E-N-E Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Miren, en inglés. Aquí tenemos algunas formas diferentes. Estos apellidos suenan igual, pero se escriben diferente. Tenemos Green, que es como lo escribió. Es G-R-E-E-N-E Pero también tenemos el G-R-E-E-N-E Que es el que practicamos ahorita en la conversación. Y también tenemos el G-R-E-E-N-E Estos tres apellidos suenan idénticamente igual Pero se escriben diferente. Por eso, en Estados Unidos, se acostumbra de que cuando Hey, what's your last name? Green How do you spell that? ¿Por qué? Porque el Green común es este de aquí. Este sería el común, ¿verdad? Como que todos sabemos escribir. Pero si estamos hablando de que estamos llenando un formulario Importantísimo, no debe de haber errores En el nombre y apellido Entonces nos cercioramos preguntando How do you spell that? ¿Cómo se deletrea? ¿De acuerdo? Pues bien, vamos con la siguiente. Recuerden, yo voy a hacer la conversación. Voy a hacer la conversación. Y ustedes escriben en los comentarios. ¿Ok? Van a escribir en los comentarios lo que escuchan. Ok, aquí José Membreno escribió Green. Yes, that is correct. Aquí Lisbeth dice, no entendí. Ok, ese es un indicador, Lisbeth De que tenemos que practicar bien el abecedario Porque a veces creemos que no lo sabemos. ¿Verdad? A veces nada, yo me sé el abecedario. Pero hay que aprenderlo. Recuerda que con los patrones que yo les enseñé fueron cinco patrones de sonido. Se lo van a aprender rapidísimo y fácil y van a poder asociar el sonido. ¿Verdad? Porque, ah, esta letra, estas tres letras tienen este sonido. Y va a ser fácil. Así que estúdienlo como yo se los he enseñado en esta clase. Estúdienlo por medio de los patrones de sonido. Para que lo aprendan rápido. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a ver. Aquí Emilio Rodríguez dice, I didn't understand anything. Ok, que no entendió nada. Entonces, Emilio, ahí tenemos problemas auditivos. Los cuales también aquí se van a solucionar. Porque recuerden, este curso no se trata nomás de puro escribir y llenar libros de texto. No, se trata de que desarrollen su habilidad auditiva y comunicativa. Que yo como profesor docente me he dedicado justamente a que mi alumno realmente pueda entender con el oído y hablar con la boca. Todos mis cursos que yo he diseñado han sido diseñados para el desarrollo exclusivo de la parte auditiva y comunicativa. Ya que la parte lectora y escritura la pueden ustedes practicar en su tiempo libre. Escribiendo unas frasecitas y memorizando por medio de planas vocabularios y estructuras. Entonces, gracias a Dios, mis alumnos se convierten en personas bilingües. Y me refiero no a personas que nomás entienden un periódico o leen un artículo y no entienden. Porque mucha gente entiende mucho, sabe escribir bien y entiende mucho si está leyendo. Pero cuando le hablan en inglés no entiende. O cuando él se quiere comunicar no puede. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la siguiente conversación. And please pay attention, listen and write in the comments. ¿Ok? Presten atención y por favor escriban en los comentarios. Listen to the conversation. Escuchen la conversación. Your name, please. Sure. Karen Lee. How do you spell that? L-E-I-G-H Voy a repetir la conversación. Your name, please. Sure. Karen Lee. How do you spell that? L-E-I-G-H Ahora sí, escriban en los comentarios. Recuerden este ejercicio que estoy haciendo. Es para darme cuenta si el abecedario inglés lo entienden con el oído. ¿De acuerdo? Si no lo entiendes, no te preocupes. Vas a poder repetir esta clase. Vas a poder estudiar por medio de los patrones de sonido en las categorías de letras. Y así van a poderlo entender. Entonces, ya que lo practiquen bien, van a poder repetir esta clase. Prestan atención a la conversación. Y van a decir, ya entendí, ahora sí lo entendí. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos a Lorena que escribe L-E-I-G-H Good job, Lorena. That is a correct answer. Muy bien, Lorena. Es una respuesta correcta. Aquí Juan escribió L-E-I-H Te faltó. Aquí no más. Te faltaron unas cositas. Así como lo escribió Lorena, eso es correcto. Y ahorita vamos a ver por qué. Claro, aquí Ramiro dice, creo que voy a ser el primero que no aprendió el inglés con usted. No, no Ramiro. En realidad, hasta ahorita. Fíjate, te voy a decir quiénes son los que no han aprendido. Yo me ha tocado la dicha de graduar a todos mis alumnos. Convirtiéndose en gente bilingüe. Incluso ahorita, como ustedes saben, en las clases particulares que yo doy uno a uno, que tengo mis horarios llenos ya de años atrás, por puras recomendaciones, y hay gente en lista de espera. Todos se convierten en bilingües y van aprendiendo y se dan cuenta y dicen, ¡Wow! Dices que a mí no me enseñaban así, yo por eso no entendía. Porque no les enseñan las reglas, los sonidos. Lo que es la parte conversacional, o lo que es la parte auditiva y comunicativa, no se las enseñan como debe de ser. ¿Por qué? Porque no se preocupan de que su alumno realmente se convierta en bilingüe. Y los únicos que no han logrado terminar conmigo y que no son bilingües son aquellos que yo mismo doy de baja. Yo los doy de baja cuando veo que no son responsables. Estamos tomando clases y de repente llegan muy tarde o no se presentan a clase. Entonces cuando yo no veo seriedad en el estudio, yo le digo, sabes que ya no te voy a dar clases, pero ¿por qué si le estoy pagando? Digo, no importa que me estés pagando. Hay gente que sí quiere aprender y tú no quieres aprender. Entonces, yo no trabajo con gente que no quiere aprender. A mí no me gusta perder el tiempo y no me gusta que me estés pagando nomás de a gratis y que no estés aprendiendo, ¿verdad? A mí me gusta ejercer mi parte como profesor, pero me gusta que mi alumno ejerza su parte de estudiante y que obedezca todas las cosas que yo les enseño. Entonces, esas personas que yo doy de baja son las que no logran aprender inglés. Se convierten en alumnos eternos del idioma. Y soy un profesor de oportunidad. Cuando la gente me dice, no, profe, discúlpeme, mire, que ya le voy a echar ganas, deme una oportunidad. Hasta tres oportunidades yo les doy cuando están tomando clases uno a uno conmigo, en las clases particulares, de las cuales no tengo horarios disponibles y no tendré quizás hasta finales o a mediados del 2025 o a principios del 2026 por la cantidad de alumnado que está en lista de espera. Pero este curso también te va a hacer bilingüe porque te estoy corrigiendo en vivo los sonidos y luego si formas parte de alguna de las membresías, pues vas a poder descargar el material de práctica y por supuesto que vas a aprender. Así que no pienses eso, no te desanimes. Y ahora sí, revisando aquí, bueno, Araceli tenemos, está correcto con Araceli, voy a decir los que están correctos, con Muñequita también, con Arturo, con Ramírez, con Emilio, con Carlos, con Ramiro, Emilio y con Martina. Muy bien. Ahora sí, pues vamos a ver entonces aquí la respuesta correcta. Ok, esta fue la conversación. Your name please. Su nombre por favor. Sure, Karen Lee. Claro, Karen Lee. How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? L-E-I-G-H. L-E-I-G-H. Ok, ahora different ways of writing. Esto es diferentes formas de escribir apellidos que suenan igual. Tenemos el primero. El más común es este. Este es el más usado. Pero también está el de arriba, el L-E-I-G-H, que se pronuncia Lee. También está el L-E-E, que se pronuncia Lee. Y está el L-E-I, que se pronuncia Lee, como el actor Jet Li. Si lo han de conocer o no sé, ¿verdad? Pero Jet Li es un personaje, me parece que es de China. Como es este, ya se me fue el nombre, Jackie Chan. ¿Verdad? El Jet Li también, me parece que también es de China. Ok, entonces, estos apellidos suenan igual, pero se escriben diferente. Nos falta una práctica más. Así que ya casi terminamos. Vamos a esta última práctica. Me voy a regresar en Remember. Por favor, recuerden, este es un curso inglés de cero. Puedes regresarte. Puedes regresarte completamente a tomar la clase. Y si algo se te pasó, en la clase ya la vas a poder tomar. Las veces, todo lo que te haya pasado, acuérdate. Un estudiante tiene un cuaderno, tiene una pluma, un lápiz. Escribe, hace apuntes y luego los memoriza, los estudia, etc. ¿Verdad? Entonces, conviértanse en buenos estudiantes y vamos a ver la última conversación que nos queda de esta práctica. Ya para irnos a la conversación modelo y terminar. Así que, por favor, presten atención. Antes de continuar con la clase, me alegra informarte que mi curso Fluidez Instantánea, mi curso de Pronunciación Fácil y mi curso de Ciudadanía Americana ya están disponibles para acceder a ellos. Puedes acceder a estos cursos y otros más convirtiéndote en estudiante VIP por solo 83 centavos de dólar al día. Como estudiante VIP, podrás descargar el material de estudio, las fichas didácticas, hacer ejercicios interactivos y además tendrás acceso a los siguientes cursos. Curso Desata tu Fluidez Curso Inglés en 30 Días Curso Pronunciación Fácil Curso Desata tu Inglés Curso Ahora se Hablo Inglés con más de 500 videolecciones y a partir de hoy a mi curso de Ciudadanía Americana. Puedes mirar los detalles en la descripción de este video y en el primer comentario también. Además me gustaría recordarte que mi curso de inglés desde cero en vivo y gratuito se lleva a cabo los días lunes y miércoles a las 9 de la noche hora México en mi canal de YouTube. Así que te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas los en vivos. También te recuerdo que si te gustan mis clases me puedes apoyar dejando un like al video y haciendo tus donativos directamente en el botón de gracias del video. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Ahora sí, continuemos con la clase. Y continuando entonces Ok, tenemos la última conversación. Ok, so please pay attention. Ok. Bueno, José Membrano dice que Lee, but I can't understand that name. Bueno, Lee es un apellido. Es un apellido estadounidense. Simplemente así se escribe y suena como Lee. Por ejemplo, yo soy Orozco. Ese es el apellido. No es que tenga un significado como tal. Simplemente es un apellido. ¿De acuerdo? Ok, so please pay attention. Por favor, presta atención. Listen. Listen. Pay attention. And write in the comments. Ok. Voy a repetir la conversación. What's your name? Catherine. How do you spell that? K-A-T-H-A-R-I-N-E Ahora sí, escribe en los comentarios el nombre. ¿De acuerdo? Y vamos a ver. Y recuerden, si se equivocan, no tengan miedo. O sea, porque muchos, ¡ay no, me voy a equivocar! Equivóquense. Porque es de los errores, es que aprendemos. Por medio de estas pequeñas evaluaciones que yo les estoy haciendo, yo me entero si ustedes están aprendiendo o no. Porque yo como profesor, tengo que darme cuenta que mi alumno vaya aprendiendo. Y si no, para decirle, ok, pues practica esto o haz esto. Porque tengo que asegurarme de que aprendan. Ok. Y pues bien, vamos a ver. Aquí, algunos abreviaron, ¿verdad? Martina, abrevió aquí. Aquí Ana puso Catherine. Ok, fíjate, Catherine. No es lo que yo deletree, pero también es una manera de escribir el nombre de Catherine. Por eso yo usé, a propósito, yo utilicé nombres que suenan igual, pero se escriben diferente, con la finalidad de que si ustedes ya saben el común, como por ejemplo el apellido Lee, que es L-E-E-L-E-E, yo escribí los que no son comunes con la finalidad de darme cuenta que ustedes entienden con el oído aquello que estoy deletreando. De acuerdo, entonces, vamos a ver, este era un nombre más complicado porque tenía muchas más letras. Pero si no supieron, si no pueden, no se preocupen, porque así como tú escribiste Ana, Catherine, sí se escribe también así ese nombre. Pero es como, por ejemplo, Jasmine o Janet, ¿no? Janet se escribe con J-Janet o luego Janete. Y tiene muchas maneras, lo pronuncie mal, pero como para que viera la diferencia de letras. O sea, Janet tiene como cuatro formas de escribirse, ¿verdad? Como Jasmine, también o Jasmine. Jasmine, Jasmine, a veces con J, a veces con Y. Entonces se escriben diferentes. Ok, Juan, tampoco. Aquí también, ahí hay error. A ver, la más cercana fue ahorita Lorena. A ver, también Araceli estuvo bien cerquitas Bien cerquitas Pues bien, no los voy a dejar con tanto misterio Porque este nombre era un tanto más difícil Pero recuerden, esto les va a servir a ustedes para darse cuenta Si el abecedario es o no importante Ustedes pueden decir, ah caray, yo creí que sí me lo sabía Pero ahora me doy cuenta que no Ahora me doy cuenta que me lo sé, pero no con el oído Quizás ya te lo sabes A, B, C, D, E, F, G Quizás ya te lo sabes Pero cuando lo escuchas Y eso que déjenme decirles Que no me fui a la velocidad 100% natural Fue una velocidad media En la que yo deletré Este nombre Pues bien, pues vamos a ver la conversación Vamos a ver la conversación Y aquí tienen La conversación fue What's your name? Catherine, how do you spell that? Ok, what's your name? ¿Cuál es tu nombre, Catherine? Y cómo se deletrean Y observen que este Catherine Aunque se pronuncie igual Catherine Se escribe con una A Y no con una E Aquí miren Este se escribe con K Y se escribe con un Con una K Y con una A En lugar de una E Porque el que se acostumbra De Catherine Es con C de casa No con K Y con una E Y ahorita vamos a ver Esto De estas tres diferentes formas Escribimos el nombre de Catherine Según la persona Y según cómo se haya escrito El primero Que este fue el que vimos Los más comunes O el más común es este Este sería el común Catherine Catherine Pero observen cómo en el primero Se escribe con K Y además de que se escribe con K Se escribe con una A Aunque la pronunciamos como A Y decimos Catherine De acuerdo Y este último Se escribe con C de casa Pero también se escribe con A Y tenemos Catherine Estas tres diferentes formas Es como se escribe el nombre de Catherine Y el que utilizamos nosotros Fue el de arriba En la conversación modelo Vimos el de arriba De acuerdo Y pues bien Vamos a ver Ahora Hemos aprendido y practicado The alphabet No más que también estoy viendo Perdón Estoy viendo que ya es un poquito tarde A ver indíquenme Cortamos aquí ya la clase Y la continuamos el miércoles O le seguimos Porque todavía nos van a faltar Two conversations Todavía nos van a faltar Dos conversaciones modelo O saben que vamos haciendo una cosa La conversación modelo La voy a explicar Rápidamente ¿Verdad? Al cabo Esto es nomás Yo les había dicho que hoy iban a ver Cuánto ya pueden Desde la clase 1 a la 4 Fíjense apenas llevamos 4 clases Pero todo lo que ya van a poder comunicar Vamos a verlas rápidamente Ok This is the conversation Aquí está la conversación Aquí tenemos Y dice La conversación Hello I'm John Bellow Hola Soy John Bellow Excuse me Cuando alguien te dice algo Y que no entendiste Tú puedes decir Excuse me Y ese excuse me Indica Disculpa O me lo repites Lo podemos interpretar como eso Entonces dice Hello I'm John Bellow Hola Soy John Bellow Excuse me Disculpe John Bellow Y cuando preguntan How do you spell that Normalmente refieren al apellido Como les había mencionado How do you spell that Cómo se deletrea B-E-L-L-O Thanks Ok Ahí lo tenemos Esa conversación Sencillita Pero fíjense Cómo estamos Aprendiendo Por ejemplo Hoy aprendimos El how do you spell that ¿Verdad? Aprendimos El abecedario Y vamos a ver Ahora esta otra Conversación Modelo Ok Por ejemplo Aquí tenemos otra Conversación Y dice What's your last name Please ¿Cuál es su apellido Por favor? Fava And your first name My first name Bob No estoy traduciendo Perdón Vamos otra vez What's your last name Please ¿Cuál es su apellido Por favor Fava And your first name Y su nombre My first name Bob Mi nombre Bob Thank you Mr. Fava Observen como aquí Ya la señora O señorita Ya utilizó El title El mister Y el apellido No el nombre Entonces Thank you Mr. Fava Y You're welcome De nada Regresándonos otra vez Observemos el vocabulario aprendido En esta lección aprendimos de vocabulario Last name What's your last name Please Last name fue un vocabulario que aprendimos Y después Aprendimos también First name Entonces First name Ahí lo tenemos Last name First name Y luego Y luego también Aprendimos Titles El title Que fue Mister ¿Verdad? Y déjenme mostrarle Y también en la primera conversación Tuvimos el How do you spell that Ahorita lo vamos a ver otra vez Entonces You're welcome Observen que estas otras cosas Ya las sabíamos Entonces Aquí practicamos Last name First name Y el title Y en la primera Me regreso aquí a la primera En la primera Practicamos El How do you spell that Que este Esta fue Las tres de vocabulario Aprendimos el How do you spell that First name Y last name Entonces Vamos otra vez What's your last name Please ¿Cuál es tu apellido Por favor? Fava And your first name Y su nombre My first name Bob Mi nombre Bob Thank you Mr. Fava You're welcome Pero observen Todo lo que ya van a poder decir Desde la clase Número uno A la de ahorita Vean todo lo que ya Pueden decir Si continuamos aquí Dice Don't stop Ask more questions Dice Que no te detengas Haz más preguntas Por ejemplo Si le quisiéramos agregar A esta conversación Le podemos agregar el What do you do Mr. Fava ¿A qué se dedica? Señor Fava Recuerdan que aprendimos El What do you do Cuando decíamos I'm an architect And you Soy arquitecto Y tú O what do you do I'm a teacher And you Soy maestro Y tú Entonces Y también Where are you from Aprendimos también De dónde eres ¿Verdad? Por ejemplo Vamos a imaginar Esta conversación Agregándole más información Sería por ejemplo Decir What's your last name please? ¿Cuál es tu apellido por favor? Y luego Fava Ok What do you do I'm a doctor Tell me Where are you from I'm from Mexico City Se fijan Toda la conversación Que se puede hacer Con lo que ya Hemos aprendido O sea Que ustedes pueden notar Que realmente Hemos aprendido Ya bastantito Y apenas vamos En cuatro lecciones ¿Verdad? A ver Déjenme ver Si tenemos Algo más Por aquí Ok Aquí está Ok pues Aprendimos la conversación Una vez más Porque esto me gustó Voy a repetir La conversación Vamos a imaginar La conversación Ok What's your last name please? Fava And your first name? My first name Bob Thank you Mr. Fava You're welcome Tell me What do you do? I'm a doctor Where are you from? I'm from Mexico City Se fijan ya Todo lo que podemos decir En tan solo Cuatro clases Y también El How do you spell that? Incluso le pudimos Haber agregado eso A ver Va otra vez Una y ya Disculpenme Disculpen la emoción Ok What's your last name please? Fava How do you spell that? F A V as in Victor A And your first name? Y su nombre? My first name Bob Thank you Mr. Fava You're welcome Tell me What do you do? I'm a doctor And where are you from? I'm from Mexico City Se fijan Ahora sí Pueden notar Pueden notar Cuanto Hemos aprendido En estas cuatro clases Que parecía que no ¿Verdad? Porque muchos Ah la lección cuatro Es muy básico Pero hemos ido corrigiendo Desde la lección número uno Desde el primer día de clases Nosotros empezamos A corregir Esos errores que teníamos ¿Verdad que sí? Empezamos a hacer muchas correcciones Y ahora podemos notar Incluso voy a hacer un repaso Para la próxima clase De todo aquello Que nosotros podemos Ya decir Con lo poco Con las pocas cuatro lecciones Que hemos aprendido ¿Ok? Y aquí también dice Ramírez Dice Teacher how can I start Start off the first lesson Ok En mi sitio En mi canal de YouTube En la lista de reproducciones Ahí están Todas las clases Que se van a estar transmitiendo Pero Si quieres disfrutar De clases sin interrupciones Directo al grano Pues estoy manejando Yo manejo Tres membresías ¿Verdad? De las membresías Tú puedes ingresar En mi sitio web Puedes ingresar al curso Ya sin interrupciones Sin comerciales Sin todas estas pausas Que estamos haciendo Por ejemplo Como cuando Ahorita que estoy en el chat Y que quizás duro cinco minutos En lo que explico Y hablo Todo eso lo quito Hago esos cortes Y dejo nomás Lo que viene siendo La pura clase A partir de la membresía plata Que tiene un costo De treinta centavos De dólar al día Ya puedes Tomar las video lecciones Sin interrupciones Puedes descargar El material didáctico Porque no todas las lecciones Tienen material O fichas didácticas Hay material de estudio Y material didáctico Pero algunas lecciones Tienen material didáctico O material de estudio Tienen fichas didácticas Y además Ejercicios interactivos En línea Y en la membresía oro Ah por cierto En la membresía plata Que es de treinta centavos De dólar al día Nueve noventa y nueve Al mes En esta Durante este mes de septiembre Estoy obsequiando también El acceso a mi curso De pronunciación fácil Y a mi curso En libro digital Que puedes descargarlo Titulado Ahora se habla inglés Y en la membresía oro Pues adquieres todos Los beneficios de la plata Pero adquieres Durante este mes de septiembre Por ochenta y tres centavos De dólar al día Adquieres además El beneficio de acceder A todos mis cursos Absolutamente todos Todos ¿Qué es esto que incluye? Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que incluye? Déjame decirte Mira Aquí está La membresía gratuita La membresía gratuita Vas a poder mirar Las clases en vivo Pero con anuncios Con interrupciones Y vas a recibir Clases en texto En tu correo electrónico Además En la membresía plata Que por cierto Muchos me han dicho Que no estoy enviando nada Los que están en Membresía gratuita Si estoy enviando Quizás mis correos Como les dije en un principio Les están llegando En su bandeja de spam Hay que revisar Además Si no te suscribiste A la membresía gratuita Pues no te va a llegar nada Porque no tengo tu correo Entonces Asegúrate de revisar Tu bandeja de spam O de promociones Porque puede que ahí Te estén llegando Ok Para los que son Membresía plata El beneficio es Que puedes mirar Las clases Ya sin interrupciones Puedes descargar El material de estudio Y además Las fichas didácticas Además Te voy a dar El acceso ¿Verdad? A estos ejercicios Interactivos Donde tú haces El ejercicio Inmediatamente Vas a descubrir Tu calificación Y además El acceso a mi curso Pero esto es Esta es una Oferta O es más bien Es una promoción Durante este mes De septiembre Por la apertura De este curso Es el acceso A mi curso De pronunciación Fácil Y la descarga Gratuita De mi libro Digital Titulado Ahora si hablo inglés Este es un libro Digital con pronunciación Escrita para que hables Inglés leyendo en español Estos tienen costo Se venden por separado Pero yo lo estoy Obsequiando Para los que forman Parte de la Membresía plata Únicamente Durante este mes De septiembre Y para los que son Membresía oro Porque una cosa Es la Membresía oro Que esta también Es una oferta Y deben de entenderlo El acceso a todos Mis cursos En mi sitio web Es de 39.99 dólares Ese es el acceso Que tiene Mis cursos Pero por oferta De apertura De curso Yo estoy dando La Membresía oro 83 centavos De dólar Al día Pero esto incluye Todos los beneficios De la Membresía plata Que acabo de mencionar Y además Acceso a mi curso Desata tu inglés Acceso a mi curso Desata tu fluidez O sea que si eres De los que habla Un inglés lento Y pausado Este curso Te va a hacer Que seas fluido En menos de una semana Y además Acceso a mi curso De inglés En 30 días Que también incluye Cuatro niveles Básico, intermedio Intermedio, alto y avanzado Mi curso estrella Titulado inglés sin estrés Que es un curso Que se compone Con más de 500 Video lecciones Para desarrollar La habilidad auditiva Y comunicativa Y por último El curso que se aperturó El lunes De la semana pasada Mi curso de ciudadanía Americana Todo esto incluye El beneficio De 29.99 83 centavos De dólar al día Pero esto es Por tiempo limitado O sea que es Nomás durante este mes De septiembre Por la apertura De este curso Porque si quisieras Acceder al curso De YouTube Va a ser independiente El curso de YouTube Live De mi curso De membresía De estudiante VIP Que es acceder Absolutamente A todos Todos Completamente Todos los cursos De acuerdo Entonces El que quiera aprovechar Para Ingresar Verdad A la membresía Ahora es cuando Aprovechen antes De que se les acabe El fin de mes Y pues bien Eso Hemos terminado Con la lección de hoy Si la alcanzamos a terminar Un poquito tardecito Pero miren Yo creo que Lo que voy a hacer Para que Porque yo sé que En algunos países O estados Ya es muy tarde Verdad Entonces lo que voy a hacer Es que Estas lecciones Porque yo normalmente Preparo una lección Y le pongo Tres objetivos O cuatro ¿Verdad? Entonces para que No se alarguen tanto Para que la clase No se sienta tan pesada Lo que voy a estar haciendo Si ustedes están de acuerdo Lo que voy a hacer Es que mejor Voy a hacer clases De aproximadamente Treinta minutos Que tengan Un solo objetivo Y de esa manera Como ya es tarde El horario En que estamos tomando Las clases en vivo Ya es un tanto tarde Entonces Yo creo que mejor Hago la clase Le doy un objetivo Para que la clase Dure unos treinta Cuarenta minutos Y de esa manera Nos vamos todos A descansar Más tempranito Yo quisiera hacer Más temprano Este YouTube Live Pero no puedo Porque recuerden Que yo termino De dar mis clases En vivo Uno a uno Ya hasta las Ocho y media De la noche Los días lunes Los días martes Termino a las diez De la noche Entonces No Yo quisiera poder Más temprano Pero no puedo Entonces aquí dice También Vamos a ver Que nos dice aquí Emilio agradece Gracias por la enseñanza De nada You're welcome Emilio aquí Martina dice Ese curso es de por vida Este curso Los de membresía Solamente tienes acceso Mientras tengas Una colegiatura activa Es como un servicio De internet No O sea Tú contratas Netflix Y tienes acceso A todas las películas Porque es una membresía Pero el día que tú Cancelas Netflix Netflix Pierdes el acceso Este curso No es de por vida Yo no manejo Cursos De ese tipo Más que los cursos De único pago Si tú vas a mi sitio web Oficial Ahí hay Yo tengo cursos de pago Y tengo cursos De membresía Los cursos De membresía Esos cursos Sí Esos cursos Sí son De De por vida Mira aquí Lo voy a poner Ahorita Aquí en los comentarios Ahí vas a poder ver Qué cursos Son de por vida Qué cursos Son de membresía De acuerdo Entonces Vamos a ver Entonces El curso Tengo unos cursos De único pago Ese sí pagas una vez Y ya tienes acceso De por vida Los cursos De membresía Solamente Vas a tener acceso Mientras tengas Esa colegiatura activa De acuerdo Y vamos a ver Ahí acabo de poner El enlace Para todo aquel Que quiera ver Los cursos Que tengo disponibles ¿Verdad? Simplemente Haces clic ahí Y te va a redirigir A mi sitio web Donde Recuerden Yo tengo un sitio web Donde estoy Llevando a cabo Mis cursos Que es Endesatatuingles.com Mi sitio web oficial Es profesororosco.com Orozco con Z Ahí también pueden ver Toda la información Que necesitan Sobre los cursos Van a poder ver Sobre las membresías Etcétera Etcétera Entonces Simplemente Es de que vayan Visiten Y ustedes Según el beneficio Porque tengo cursos También muy económicos Tengo cursos Desde 2 dólares 7 dólares Y de ahí se van Hasta los 30 dólares De pago único Y tenemos De membresía Tengo cursos De membresía Desde 4.99 dólares Que es una Una colegiatura mensual ¿Verdad? Y también De 9.99 19.99 Y 29.99 Y 14.99 Son membresías Pero eso solamente Con membresías Así Que Definitivamente Si quieres Disfrutar De todos los beneficios Entonces Conviértete En estudiante VIP Eligiendo alguna De las De las Membresías Para que puedas Descargar El material didáctico Tal y como Les había mencionado Es que La verdad Es que vale La pena Y sobre todo Porque el precio No es caro Miren Un ejemplo Si nos vamos Con la membresía Plata De 30 centavos De dólar Al día Ya con este Ya puedes Mirar las clases Sin interrupciones Ya puedes Descargar El material De estudio Puedes Descargar Las fichas Didácticas Y Puedes Llevar a cabo También Los ejercicios Interactivos En línea Donde tú Eliges Al instante Conoces tu calificación Además El acceso Esto Esto si es una Una promoción Del mes Que te doy el acceso A mi curso De pronunciación fácil Ese es un curso De pago único Si quisieras comprar Nomás ese curso Pero ahorita Yo lo estoy regalando Durante este mes Tienes el acceso A mi curso De pronunciación fácil Y además La descarga De mi libro digital Con pronunciación escrita Titulada Ahora se habla inglés Esos ya son los beneficios Desde 30 centavos De dólar al día Nos estamos hablando Que es algo muy económico Incluso este El de la membresía oro También está barato Son 83 centavos De dólar al día O sea nos gastamos Un dólar En lo que sea ahorita Y este te da Todos los beneficios Previamente mencionados Pero además Te da acceso A mi curso De exacta tu inglés A mi curso De exacta tu fluidez A mi curso De inglés en 30 días A mi curso De inglés sin estrés Con más de 500 Video elecciones Y a mi curso De ciudadanía americana Entonces Ahora si Hemos llegado Hasta el final Que pasen Muy buenas noches Si Dios lo permite Como les digo Los veo el día miércoles Pero Si voy a hacer La clase La voy a hacer Más cortita Porque si se hace Muy tarde Verdad A mi me gustaría Si fuera más temprano No habría problema Pero entonces Ya la clase Simplemente la voy a manejar Por objetivo único Porque En una clase Yo tengo una meta general Que cumple dos O tres objetivos Como vimos O como hemos estado Mirando ¿Verdad? Entonces Ya los voy a hacer Por un objetivo Para que nuestra clase Dure aproximadamente 30 minutos Y de esa manera Pues como ya es noche Que todos podamos descansar Y pues muchísimas gracias Por acompañarme Recuerden apoyarme Compartiendo estas clases Gratuitas Con sus familiares Y amigos Motívenlos a participar De los en vivos ¿Verdad? Porque están aprendiendo Les estoy respondiendo En tiempo real Es una delicia Aprender así ¿No? Que yo tengo una duda Ahorita Pues ahorita pregunto Y ahorita el profesor Me responde Entonces Muchísimas gracias Bendiciones para todos Y déjenme ver Aquí ya Empiezan a desperdiciar Martina Gracias de nada Martina Lisbeth Buenas noches Buenas noches Araceli Good evening En este caso Good night Para despedirnos Decimos good night Para saludar Decimos good evening Araceli Have a good night Que pases buenas noches Lisbeth También dice Gracias profe Bendiciones Likewise Igualmente Lisbeth También bendiciones para ti Y Ramiro dice Have a good night Professor Professor Yes Thank you so much Ramirez You have a good night As well Tú también Que pases una Bonita noche Carlos se despide Good night Emilio See you then Ok See you then And Thank you for watching Thank you for being with me And let me see And I guess That's it Creo que Ahora si fue todo Alright Have a good night Y'all Que todos pasen Una feliz noche And I'll see you Wednesday Los veo el miércoles Bye bye